Sí, pudimos parar la furgoneta. ¡Acaban de morir cientos! Teníamos rehenes confirmados y tomé la decisión de salvarlos primero. Es una situación de manual. Teníamos rehenes confirmados y tomé la decisión de salvarlos primero. Es una situación de manual. ¡Acaban de morir cientos! 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 La decisión fue mía, no tuya. ¡Acaban de morir cientos! 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 Teníamos rehenes confirmados y tomé la decisión de salvarlos primero. Es una situación de manual. Teníamos rehenes confirmados y tomé la decisión de salvarlos primero. ¡Acaban de morir cientos! La decisión fue mía, no tuya. La decisión fue mía, no tuya. La decisión fue mía, no tuya. ¡Somos un equipo! Sí y yo el jefe de equipo. Tenemos trabajo que hacer. Sí y yo el jefe de equipo tenemos trabajo que hacer. Sí y yo el jefe de equipo tenemos trabajo que hacer. Sí, y yo el jefe de equipo, tenemos trabajo que hacer Sharon, ¿dónde está Miguel? Sí, y yo el jefe de equipo, tenemos trabajo que hacer Sharon, ¿dónde está Miguel? Sí, y yo el jefe de equipo, tenemos trabajo que hacer Sharon, ¿dónde está Miguel? Ahí va la biblioteca pública, pero avanza despacio Parece que se reúne con sus coyotes Entendido, 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 entendido Entendido. Entendido.